¡Qué increíble! ¡Él le coge el tiempo de uno y todavía se ríe! ¡Qué cosa, eh! Miren, gracias, gracias, compañeros y amigos y técnicos. Miren, yo voy a ser un tanto breve. Envíe un enlace para que me pusieran una foto de Tony Torres. José Torres. Fíjense, ese joven falleció ayer domingo en un accidente de tránsito que se produce en la autopista Duarte, en el tramo La Vega, La Vega Bonao, creo. Río Pontón, cerca de Río Pontón. Ahí está, ahí está Torres. Torres. Torres era periodista, salió, andaba en una yipeta Tajoé y tuvo un accidente, dicen que producto de un mal movimiento de otro conductor y eso lo obligó a él echarse hacia su derecha. Y la yipeta se fue, se volcó, se incendió y él recibió quemaduras muy fuertes, finalmente murió. Tony era periodista, él era el encargado de relaciones públicas de la Autoridad Portuaria Dominicana, este periodista, este muchacho. Y falleció, lamentablemente, en un accidente de tránsito. La muerte de Torres nos hace reflexionar en el sentido siguiente. Nosotros tenemos encarecidamente que mejorar nuestra actitud frente al tránsito. Hace unos días, hace unos días, Doña Rosaina y yo íbamos para Santiago, a Santiago, sí, creo que era Santiago. Y nos rebasó por la izquierda, nosotros íbamos en el carril de la izquierda, en la autopista Duarte, camino a Santiago, pero nos rebasó por la izquierda, es decir, por el paseo, un tipo en una yipeta todo lo que da. O sea, si por alguna razón uno decide echarse un poquito. Estacionarse. Exacto. O que esté obligado a estacionarse. O echarte un poquito, que caiga quizás al paseo, ahí se acabó todo, porque el tipo venía a una gran velocidad. Pero lo más sorprendente de eso fue que más adelante, unos kilómetros más adelante, era Rosaina que iba manejando, lo alcanzamos, ella siguió su marcha normal, eso quiere decir que él no tenía prisa porque tuviera prisa en sí, porque él redujo la velocidad e iba al pasito. Cuando llegamos a su altura, él lo único que hizo fue que nos vio y se rió. Óyeme, eso... Es responsable. Sí, exactamente, eso mismo dijimos nosotros, es un irresponsable. Y así como él, hay miles de irresponsables con un guía en la mano que no entienden que cruzar un semáforo en rojo, que hacer fintas de esta naturaleza en una carretera donde se asume que se corre a más de 80 kilómetros por hora, o a 80 kilómetros por hora, pone en riesgo no solamente tu vida, sino la de otros. Porque es lo que yo digo de los motoristas, si tú decides matarte, no hay ningún problema. El problema es, sí, si tú decides matarte, tú te matas, porque de lo único que nosotros tenemos derecho es sobre nuestras vidas. Mira, tú naces y tú no le dices a tu papá y a tu mamá que te traigan al mundo. Te ponen un nombre que tú tampoco le pediste que te lo pusieran. Te enganchan una religión que nadie sabe si tú vas a continuar en ella porque no te preguntaron. Entonces, lo único que uno tiene derecho en la vida es de matarse, de suicidarse. Es de lo único. Entonces, si usted lo quiere hacer, ok, hágalo usted, no hay ningún problema. Pero no se lleve a otros. No se mate usted y mate a otros por su negligencia y por su deseo de morirse. Eso es como el que toma alcohol excesivo que va a manejar. Ese es un crimen. Exactamente, totalmente de acuerdo. Ese es un crimen y así hay muchos. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo. Y, señores, Intran, la única solución al problema son las consecuencias que debe haber. Las consecuencias que debe haber con relación a las violaciones al tránsito. Aquí en San Francisco de Macorís la gente camina por cualquier sitio. Señores, yo los he visto en vía contraria en la avenida de los mártires, pasando frente a donde yo vivo. Que es una zona totalmente viva de un tránsito que pasa un vehículo cada 10 o 15 segundos. Y yo los he visto en vía contraria. ¿Por qué? Porque quizá para no dar la vuelta, para no dar una vuelta, tener que coger otra calle para llegar al punto. Lo que hace es, déjame coger este chín de esquina. Porque la esquina donde yo vivo, la cuadra es pequeñita. Entre la calle de la policía. Y es bien ancha. ¿Eh? Y es bien ancha. Es bien ancha. Entonces, bueno, yo me puedo coger este chín. Señores, no se puede coger ese chín aunque sea un chín. Porque es que usted está poniendo en riesgo a otra gente. Entonces, es un tema que hay que seguir machacando, machacando, machacando y machacando. Porque definitivamente nosotros, si seguimos manejando de la forma como estamos manejando, vamos a ser todavía cada día más una nación. Claro, el parque vehicular se ha aumentado. Sobre todo con una serie de vehículos que traen aquí que son después del motore. Pero yo no entiendo cómo es que la gente está importando vehículos con más de cinco años, de viejo. Porque todos esos vehículos Hyundai Sonata. No, no, no. Porque hasta ahora mismo, ahora mismo, el vehículo que tú puedes traer es un 2015. 15. Pues estamos en el 20, son cinco años. Pero eso, eso. Sonata. No, ni esos KIA, muchos de esos KIA no son 2015. Entonces, ven acá. Si tenemos una restricción para evitar precisamente eso, el aumento indiscriminado del parque vehicular, no podemos violarla. Quien la está violando es Aduana, que está permitiendo esa entrada. Así es. Entonces, por favor, tenemos que reflexionar como ciudadanía, tenemos que reflexionar como persona y buscar la manera de que la situación mejore en las calles, que sean más seguras para nosotros. Para que gente como este muchacho Torre, este periodista Torre, no se pierdan. Gente que es valiosa y que uno ni siquiera sabe qué futuro le esperaba. Gracias. Señores. Gracias, Amado. Ya llegamos al final. Sí, señor. Ya hemos terminado. Ya regresamos mañana. A partir de las 7 estaremos de vuelta con ustedes en otro programa similar. Pasen un feliz resto del día.